Así que decidiste continuar tus estudios. De repente tienes tanta carga que ya no sabes qué materia es más importante. No recuerdas a qué hora te dormiste, no sabes ni qué áreas tienes para hoy y en la clase te sientes como si fueras la persona que menos sabe. El dinero no te alcanza para llegar a fin de mes y no sabes qué te depara el futuro. Tienes el mundo encima y no sabes por dónde comenzar tus actividades para sentirte mejor. Si alguna de estas cosas te resuena, estás en el lugar correcto. En este programa hablaremos de los obstáculos más comunes que se nos presentan en la vida escolar. Y más importante aún, vamos a hablar de cómo derribarlos. Vamos a dar ideas, trucos y mucho buen ánimo para superar ese momento en el que sentimos que la escuela es muy difícil. Acompáñanos. Cuando comenzamos nuestra vida escolar independiente, pocas veces se nos avisa que vamos a necesitar dinero, que vamos a necesitar saber cómo manejar esos recursos y que, si nos administramos bien, podremos sortear algunas dificultades que se nos presenten en el camino. Este tema es muy difícil de abordar, porque las características de cada individuo son extraordinariamente distintas. Hay quienes tienen más o menos la vida resuelta. Tienen un techo, tienen un hogar, tienen transporte y, si se enferman, tienen atención médica. Hay quienes viven día con día, quienes necesitan conseguir dinero para los pasajes de la mañana sin tener seguros los pasajes de la tarde. Pensar en comer en la calle es un lujo inconcebible y lo poco que pueden ahorrar es para las fotocopias que les permitirán cumplir con los deberes escolares. En el medio hay un amplio, muy amplio matiz. Es muy probable que tú te encuentres en cualquiera de estos puntos. Lo que te voy a contar hoy puede ser utilizado en cualquiera de estos universos, en algunos con más abundancia, en otros con menos abundancia. Nuestra charla no es sobre cuántos recursos tenemos, sino cómo los utilizamos. Lo primero que te voy a proponer es que te hagas un presupuesto mensual. Esto significa que tenemos que darnos cuenta que nuestra vida, nuestra existencia en este mundo, cuesta dinero. Puede ser que me cueste a mí, directamente. Yo trabajo, yo genero los recursos que se necesitan para mi manutención. Y entonces, estoy muy bien enterado y tengo muy claro cuánto dinero al mes se necesita para mantenerme. Por otra parte, puede ser que ese dinero no lo ejerza yo, que lo ejerza alguien de mi familia, alguien de mi comunidad, un amigo, una amiga, mi abuelo, mi abuela, y más comúnmente, los padres y las madres. Lo que debe quedar muy claro es que no importa quién ejerce ese gasto. Existe. Nuestra vida cotidiana le cuesta dinero a alguien. Para comenzar a calcular cuánto es eso, recuerda que tenemos un material para ti. Ve al link de la descripción y puedes descargarlo. Es gratuito. Te va a ayudar a visualizar lo que vamos a conversar a continuación. ¿Lo tienes? Listo. Vamos a comenzar con una lista de gastos fijos. La primera categoría que vamos a utilizar es alimentos. ¿Cuánto dinero gastas al mes en comer? Te voy a poner tres situaciones muy distintas entre sí para que tú elijas cuál puedes tomar de modelo para hacer este ejercicio. Vamos a comenzar con un ejemplo en el que tengo muchos recursos. En la mañana solo tomo leche en mi casa antes de irme a la escuela y llegando a la universidad, a la preparatoria, almuerzo ahí. Para la tarde voy a comer a la calle con mis amigos, con mis amigas. Y en la noche, para cenar, pido algo de alguna aplicación. Vamos a sumar 100 pesos de almuerzo, 200 de comida y otros 200 de cena. Serán 500 pesos. Si lo multiplicas por los 30 días que tiene el mes, estamos hablando que gastarás más o menos 15 mil pesos mensuales para comer. Es decir, unos 750 dólares. Anótalo. Vamos ahora con un caso más modesto y probablemente más cotidiano. Desayunas y cenas en casa y solo te pesca la comida en la calle porque es imposible volver a tu hogar para comer. En ese caso vamos a hacer una cuenta mixta. ¿Cuánto gastas en salir a comer algo en la calle, en ir a comer a una cocina económica, en comer en un restaurante de hamburguesas o en un puesto de tacos? Quizá algo entre los 70, los 80, los 100 pesos. Por el bien de los ejemplos, vamos a mantenernos en 100 pesos. Es decir, en 5 dólares. Esto ya considera que te comprarás algún refresco, quizá un postre y alguna chuchería más a lo largo del día. Si nos quedamos con esos 100 pesos y los multiplicas por los 30 días del mes, te va a dar 3 mil pesos. Y luego hay que sumar el gasto de la cena y del desayuno. Vamos a decir que antes de salir a la escuela desayunas un par de huevos con algo de pan. Eso significa que una docena de huevos te va a durar más o menos una semana. Por todo el mes vamos a decir que vas a gastar cuatro docenas de huevos al mes o algo parecido a cuatro kilos. Luego en la noche vas a cenar cereal. Probablemente consumas una caja de cereal por semana y te tomes unos cuatro litros de leche al mes. Entonces vamos a sacar las cuentas rápidas. La docena de huevos en febrero del 2022 en México cuesta más o menos 30 pesos o 1.5 dólares. Ha estado subiendo de precio, entonces quizá la encuentres hasta en 40 pesos o en 2 dólares. Si consumes cuatro de esas al mes, estamos hablando que gastas 130 pesos solo en tu huevo para desayunar. Luego la caja de cereal debe costar como 60 pesos, algo así como 3 dólares y si consumes una de ellas por semana, al mes van a ser otros 240 pesos. Una caja con 6 litros de leche cuesta 140 pesos, unos 7 dólares. Si vas a consumir dos de esas al mes, serán 280 pesos más. Entonces en total serán 280 de la leche, 240 del cereal y 130 del huevo. Para un total de 650 pesos, más los 3 mil que vas a utilizar para comer en la calle, tu alimentación cuesta más o menos 3 mil 600, 3 mil 700 pesos al mes. Ajustalo un poco. Súmale quizá una bolsa de pan blanco para acompañar los huevos. Súmale quizá un kilo de plátano a la semana para acompañar el cereal. Velo ajustando a tus necesidades. Recuerda que aquí solo es un concepto abstracto. Vamos a pensar en el último caso. En uno en el que nuestros recursos son muy limitados y es muy importante poner extrema atención en que los gastamos. Por lo tanto vamos a comer, a cenar y a desayunar en casa. La cuenta del huevo, el cereal y la leche vamos a mantenerla. Estamos hablando de unos 680, 650, 700 pesos para el desayuno y la cena. Más o menos. Lo que hay que añadir, lo que nos falta es la comida. Depende de dónde vivas. Cocinarte un caldo de pollo con verduras te va a costar algo así entre 100, 150 pesos, quizá 200, considerando que puedes comprar un poco de zanahoria, de papa, de calabaza, un pollo entero, ponerle un poco de cebolla y comprarte un kilo de tortillas y alguna fruta para hacer algún agua o comprarte algún refresco. En ese caso, considerando que te vas a gastar como 150 pesos por cocinar un pollo en promedio, vamos a decir que eso te va a alcanzar probablemente para tres días considerando que vas a comerte tres piezas al día. Hay quien come menos y se comerá dos por día. Hay quien come más y se come cuatro por día. Sin embargo, voy a utilizar el promedio. Recuerda, velo ajustando a tus necesidades. Entonces, comprar el pollo, ponerle algunas verduras y un kilo de tortillas me va a costar algo así cercano a 150 pesos. Dividido entre los tres días que me va a alcanzar el pollo, son 50 pesos diarios de comida. La siguiente vez vas a comer quizá un poco de atún, también con algunas verduras y unas galletas saladas. La siguiente vez vas a comer un guiso de elotes con calabaza en jitomate. La siguiente vez quizá vas a comer unas tortas de papa, unos huevos con nejote, quizá unas tiras de pescado. El costo de estos guisos va a ser de alguna manera estable. Podríamos calcular que te va a costar 50 pesos diarios comer a ti. Recuerda que esto es por persona. Ahora, me dirás, con 50 pesos diarios no me alcanza para comer. Y tendrás razón. Solo recuerda que aquí estamos haciendo acopio de nuestros recursos. No estamos hablando de que con un billete de 50 puedas ir a comer. Estamos diciendo que con 150 pesos puedes preparar comida para tres días, dividirla y llevártela en un topper a donde vayas. Esos 50 pesos de comida diaria por 30 días que tiene el mes van a ser 1.500 pesos. Más los 680, 700 que ya teníamos de desayuno y de cena, estamos hablando que tu alimentación mensual cuesta como 2.200 pesos al mes. Así que anótalo en la categoría de alimentos. Haz una nota cuánto te gastas mensualmente. Quiero recordarte algo, algo importante. Cualquiera de los tres casos que tengas, tú ahora lo que estás haciendo es las cuentas, pero este dinero alguien ya lo está gastando. Este es un gasto que ya se está ejerciendo. Intenta ir pensando quién y cómo soporta ese gasto. Vamos a pasar a la segunda categoría. Vamos a hablar de cuánto cuesta vivir dónde vivo. Por ejemplo, si se paga renta, la cuenta es muy rápida. ¿Cuánto se paga de renta? Entre el número de personas que vivimos ahí. ¿Se paga renta de 8.000 pesos y vivimos cuatro personas? El número nos da 2.000 pesos. ¿Se pagan 6.000 pesos de renta y vivimos esas mismas cuatro personas? Serán 1.500. ¿Qué pasa si vivimos en un departamento de 5.000 pesos mensuales, pero vivimos sólo dos personas? Nos costará 2.500 al mes. Entonces, averigua. Ve a preguntar cuánto se paga de renta, divídelo entre el número de personas que viven ahí y tendrás una primera idea. Para quienes no pagan renta, eso no significa que no haya gastos. Pregunta en tu casa, ¿le dan mantenimiento al hogar? ¿Cada cuánto? ¿Cómo se gasta ese dinero? ¿Hay que impermeabilizar los techos una vez cada dos años? ¿Hay que cambiar una llave? ¿Hay que cambiar una ventana? ¿Hay que reponer una bomba? ¿Hay que mandar lavar el tinaco? Pregunta cuáles han sido las últimas reparaciones de tu hogar y luego divídelo entre un año y te darás cuenta que todas las casas tienen un gasto promedio mensual del cual por supuesto tú participas. Listo, ya tienes tu número, ya sabes cuánto se paga de renta, ya sabes cuánto se paga de mantenimiento. Ahora hay que ver qué pasa con los demás gastos. Por ejemplo, el gas. ¿Cuántos tanques de gas se consumen al mes en tu casa? En promedio vamos a hablar que se consume uno para una familia entre 3 y 5 personas pensando que tengan un calentador de gas y que se cocine regularmente. Vamos a pensar que se gasta en un tanque de 20 litros o quizá uno de 40 litros al mes. Estamos hablando que gastan más o menos entre 500 y 700, 800 pesos al mes, o sea entre unos 30 o 40 dólares. De nuevo, ese número divídelo entre las personas que viven en el hogar y tendrás cuánto es tu consumo de gas. A lo mejor en tu casa se cocina menos a menudo o tienen un calentador con paneles solares, entonces quizá el gasto de gas sea menor, quizá se gasten uno cada dos meses. La fórmula es la misma. Fíjate cada cuánto recargan gas en tu casa, cuánto cuesta eso y divídelo entre las personas que viven ahí. Hay que hacer el mismo ejercicio con la luz. Depende de dónde vivas, si tienes aire acondicionado o clima, o si tienen muchos aparatos prendidos a lo largo del día, o si apenas tienes tu computadora y tu refri y casi no gastas más luz, va a ser muy variable. De nuevo te voy a poner un promedio y tú lo ajustas. En México los recibos por la luz llegan cada dos meses, bimestralmente. Y vamos a decir que tu familia gasta 2 mil pesos de luz bimestralmente, unos 100 dólares. Eso significa que al mes se gastan mil y eso dividido entre el número de usuarios que hay en tu casa te debería dar cuál es tu consumo. Si somos cuatro personas, tú consumes 250 pesos. Si somos dos personas, tú consumes 500. Así que ve, pregunta, mira el recibo de la luz, cuánto se pagó el último bimestre. Y luego eso entre dos, para sacar el cálculo mensual, y luego eso entre el número de habitantes de la casa. Solo para que sepas más o menos cuánto consumes de luz al mes. Vas a tener que hacer el mismo ejercicio con el agua, y depende de dónde vivas, vas a tener que hacer el mismo ejercicio con el impuesto predial. Ahora en nuestra vida moderna se ha vuelto una pieza imprescindible el internet. ¿Qué pasa con el internet? ¿Cuánto pagan al internet al mes en tu casa? ¿Unos 800 pesos? Y si hay oportunidad, tenemos algún servicio de televisión de paga. ¿Otros 200 pesos? Entonces vamos a hacer la cuenta de mil pesos de servicios de internet y comunicaciones, entretenimiento. Ahí súmale el plan de tu teléfono si es que tienes, o cuánto recargas al mes. Y luego hay que dividirlo entre los habitantes de la familia. Son 800 pesos de el paquete de tele, cable e internet. 200 pesos del servicio de tele como Netflix, y a lo mejor 200 pesos del plan de mi celular. 300, 500. La cuenta de los servicios de internet la puedes dividir entre los habitantes de tu hogar. La cuenta de tu teléfono, de tu teléfono celular, será un gasto que te vamos a sumar solo a ti. Estamos hablando que el costo de los servicios que tú consumes están más o menos en 250 pesos por la televisión, el internet y el teléfono. 250 pesos de gas, 250 pesos de la luz, más lo que sea que gastes de renta, quizá 2.000 pesos. En este ejemplo ficticio, cuesta más o menos que tú vivas dónde vives. 2.600, 2.800 pesos. Con los recibos en mano, saca bien tus cuentas para que te dé el número más preciso posible. Listo, vamos a pasar a la tercera categoría. Transporte. ¿Te mueves en metro? ¿Te mueves en camiones? ¿Usas la bici? ¿Tienes auto propio? ¿Te llevan a la escuela? Vamos a intentar sacar la misma cuenta. ¿Cuántos camiones tomas al día? ¿Cuántos boletos del metro utilizas? Y luego multiplícalo por los 30 días que tiene el mes. Si usas auto averigua cuánta gasolina se utiliza en que te lleven y te traigan de la escuela. Ahora, si usas bicicleta, calcula cuánto te cuesta mantener esa bicicleta. ¿Cuántas veces tienes que cambiar la llanta al mes? ¿Cuántas veces lo llevas al engrasado? Cada cuánto hay que cambiarle los frenos. Y entonces asígnalo a ese gasto de transporte que va a ser tan relevante para que puedas continuar con la escuela. Hay un par de categorías más que me interesa que conceptualices y pongas en tu hoja. Piensa en cuánto te gastas de salud al mes. ¿Cuánto gastas en hacer ejercicio? ¿Compras alguna medicina? ¿Tienes que ir al dentista regularmente? ¿Vas a tomar clases de natación? ¿Pagas el gimnasio? ¿Vas a alguna rehabilitación física? Entonces conceptualízalo y asigna un número que te sirva de referencia para saber si estás gastando lo necesario en tu salud y en tu cuerpo mensualmente. Esto es algo que sólo puedes saber tú. Si pagas gimnasio, alberca y nutricionista, o si tienes un problema crónico de asma, de insomnio, equiraterapia, o si tuviste un accidente y te estás recuperando, ¿cuánto te cuesta moverte esas terapias, pagar las terapias, pagar el medicamento? Conceptualízalo, anótalo, que no se te escape. Por último, vas a anotar en qué gastas dinero para entretenerte. ¿A lo largo del mes vas al cine? ¿Compras videojuegos? ¿Sales de vez en cuando darte un lujo de comida? ¿Te compras algún juguete que te gustó? ¿Algún aparato que te va a hacer la vida más sencilla? ¿Vas a ir a algún concierto de algún famoso o famosa? En esta categoría de ocio y entretenimiento, anota cuánto dinero te vas a gastar en relajarte y en pasártela bien. Tenemos ya la categoría de alimentos, de vivienda, de transporte, de ejercicio y salud y de ocio y entretenimiento. Son cinco categorías que te van a ayudar a conceptualizar cuánto dinero estás gastando. Ese es el gasto que o haces tú o hace alguien más para que tu vida sea como es ahora. Vamos a sujetarlo a un análisis, a contrastarlo. ¿Eso que estás viendo en la hoja te parece aceptable? ¿Lo ves y refleja lo que quieres con tu vida cotidiana? ¿Es un gasto que puede soportarse en este hogar? ¿Es un gasto que es adecuado para las condiciones de vida en la que me encuentro? Si no lo es, puedes ajustar. Quizá estás gastando demasiado en un aspecto que después de reflexionarlo prefieras asignárselo a otro espacio. Quizá estás gastando dinero de menos en tu salud o en tu alimentación. A lo mejor comer en la calle diario no es tan buena idea. A lo mejor irme todos los días en Uber a la escuela. Me está saliendo un poco costoso. Todo dependerá de la circunstancia en la que te encuentres. Ajústalo a tus necesidades. Contrasta ese gasto con el ingreso personal que tienes o con el ingreso familiar. Si fuéramos una familia de cuatro personas, vamos a multiplicar lo que yo gasto al mes por el número de individuos. O sea, por cuatro. Dijimos que nos gastábamos más o menos unos 2.100 pesos de alimentos al mes si no comemos en la calle. Unos 2.800 de vivienda con todo y servicios. Más o menos 4.900 pesos, quizá 5.000. Eso es lo que consumes tú al mes. Luego intenta multiplicarlo por el número de personas que hay en tu familia. Esos 5.000 pesos multiplicados por cuatro personas que somos en nuestra familia son 20.000 pesos. Tengo que revisar. ¿En mi casa se ganan 20.000 pesos? Si no es así, hay que hacer algunos ajustes. Probablemente solo somos dos personas en mi hogar. Eso es un gasto de 8.000. ¿Eso se ajusta con el dinero que ingresa a mi casa? Bien, procura siempre que los gastos no excedan los ingresos. Comienza a pensar quién en casa genera esa cantidad de dinero. ¿Lo ganas tú trabajando? ¿Te lo da tu familia? ¿Recibes alguna beca? Esto es solo para que tengas total y plena conciencia de dónde provienen los recursos que se ejercen para tu estancia en el mundo. Ahora, vamos a hacer una lista. Pon tres cuadritos, uno arriba del otro y anota en ese espacio los ingresos extra que tuviste este mes. Quizá un trabajo breve, quizá logre vender alguno de mis aparatos viejos, quizá ayude a alguien con alguna cosa que tenía que hacer y me pago un dinero extra. Lo que sea, anótalo ahí. Y después, en la misma columna, más abajo, anota ese dinerito que gastaste de más. Se rompió la pantalla del celular, a lo mejor le invité un helado a alguien, a lo mejor me compré una pieza de ropa extra y al final, haz un balance de ese dinero extra que ingresó al mes en tu casa, en tu bolsillo, contra ese dinero extra que gastaste. ¿Cómo queda balanceado? ¿Gastaste más de lo que tenías? ¿Gastaste menos de lo que tenías? ¿Y de dónde salió ese dinero? Te prometo que si logras tener un poco de constancia siguiendo estas breves notas, vas a lograr tener mucho control sobre tus datos y sobre tus gastos, lo cual te va a ayudar a administrarte mejor, para que tú tengas control sobre el dinero y no el dinero sobre ti. Haz una última cosa, una más. Haz una lista de compras. ¿Qué productos consumes regularmente? Anótalo. Yo te dejé 18 espacios. Puedes utilizar más, puedes utilizar menos. Procura anotar su precio y darle seguimiento a los costos de los productos, pues estos cambian mes con mes. Y te tengo una mala noticia, casi siempre suben de precio. Al final, en la última parte de la lista, prepárate para anotar los gastos que te genera estudiar. Gastas en cuadernos, gastas en una computadora, gastas en fotocopias, colores, libros, herramientas, programas de computadora. ¿Cada cuánto tienes que ejercer ese gasto? Una vez por semestre, una vez al año. Es una buena medida de más o menos cuánto te cuesta estudiar. Según algunos artículos de periódico, un estudiante mexicano, una estudiante mexicana, le cuesta al Estado más o menos 80 mil pesos en una escuela pública. Es decir, como si tu colegiatura, el hecho de que tú estés en la escuela, le costara a todas las personas que pagamos impuestos como 7 mil pesos mensuales. Si tú vas en una de estas escuelas públicas, probablemente pagas mucho menos, muchísimo menos. 150 pesos, 300, a veces incluso te cobran centavos por inscribirte al semestre. Bueno, ese no es el costo real de tu educación. Las personas que contribuimos con nuestros impuestos para que tú estudies lo hacemos con muchísimo gusto. Nos da mucha ilusión colaborar en que tú estés estudiando, así como a otras personas les dio mucho gusto colaborar cuando yo estaba estudiando. De la misma manera, tú colaborarás en algún momento para que alguien más estudie. Entonces, aprovéchalo. Es un dinero bien gastado en ti. Si no vas a una escuela pública, probablemente pagas una colegiatura. ¿Cuánto se paga de colegiatura? Hay escuelas que cuestan mil pesos, tres mil, cinco, diez, quince, veinte mil pesos al mes. Alguien paga ese dinero y también, probablemente para quien lo paga, le parecerá que es un dinero muy bien gastado en tu formación. Entonces, haz tus números, haz tu lista, prepara tus cuentas, ajusta tus gastos. No dejes que el dinero se te escurra de las manos. No dejes que el dinero se escurra de los bolsillos de tu familia. Todas las personas que te rodean, estoy seguro que ejercen ese gasto con mucho gusto y con mucha esperanza de que te vaya bien. Lo que estamos intentando hacer es controlarlo mejor. Darle una estructura, saber de dónde proviene y a dónde va casi que cada centavo. Porque ya te lo digo, en el futuro te va a tocar a ti mantener un hogar. Te va a tocar a ti, de una manera o de otra, apoyar a una persona joven que va a querer estudiar. Este es un extraordinario momento para aprender. Y también, para agradecerle a esas personas que te han apoyado hasta ahora. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que hemos creado un material de ayuda que puedes descargar en los links que te dejamos en la descripción. Si quieres conversar, búscanos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y en Twitter. Recuerda que todo nuestro material es gratuito y puedes descargarlo en www.piedravesoar.com. La escuela es muy difícil. Es un programa creado por el proyecto editorial Piedra Besoar, dirigido por Elie Salmones y Mauricio Deloy. La producción está a cargo de NotalPie, servicios culturales. Este programa fue editado con el software libre Audacity y se encuentra bajo una licencia Creative Commons. La música de este episodio fue creada por Kevin MacLeod para su proyecto de música libre y gratuita Incompetech. Gracias y hasta la próxima.